a bailar tribal con la cumbia tribalera con el pelo del micrófono la raza de violento Y la tracalosa de Monterrey Suena a DJ Morpheus Y moviendo suavecitos Y de torturo Nunca me había pasado Yo no creía en el amor a primera vista Yo estoy enamorado Nunca pensé que el amor me sorprendería De donde salió esa morena En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año En que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente yo no conocía la regla de las mujeres suelas Así que aparecí vestida ¡Gracias! Si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira Into the sick of it Into the sick of it Into the sick of it Og No face no case That I hit the first night first date Put that thing all on my face Do what I say, what I say No Instagram Dice Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo Soca Voy a matar tu mujer esa loca Que lastima que tiene un culo cabrón Pero le he dado uso a la boca Mamá Mi es chota Toma Te toca Tócate Tócate Tú no sabes Te lo que me imagina Tócate 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 El piso mojado Cuida por la zona Tócate 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 Como si yo estuviera en face My nigga inch Now they wanna take a mouth Can't talk fast We're the partner in the file Bitches in my son That's why I be like Cha 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 La mujer Ella baila 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 La prefiere Sipo tipo Sipo tipo Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego de un beano Con la luna en la pupila Sin su traje agua marina Van de fonte contrabando Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras 2000 latinos Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace pam, 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 pam